Yo canté de Venezuela, yo que canté como a ti que he cantado con la panera Que estoy cantando contigo, y es para que le duela Que el Confero Jaromar te voy a tampar una pera Que me voy a dar una pera que el Confero Jaromar Canté con tu mamita y llegué en los hídeos resulares Contigo que más o menos y me bajas de tumbar Pero lamentando el caso yo te voy a masacrar Yo te voy a masacrar, que le lamentando el caso Pero no lo va a lograr porque soy un atacazo Así como usted me ve que soy un Confero Y el Confero de esta talla los agarró para pañazo Los agarró para pañazo los Confero de la tutaña Sabiendo que no analiza para mi en pura pantalla Empieza que mi vegano me quita la medalla Hoy lo saco de jorron antes de llegar a la raya Antes de llegar a la raya usted me saca jorron Pero no lo va a lograr porque no sepa mirar Porque llegó esta cantidad con buena versación Yo soy un Confero viejo delante de este trispón Delante de este trispón Eres un Confero viejo Pero estoy noviecito y me veo en un espejo Usted como está viejito está metiendo reflejo Y yo que tengo la astucia de tigre con yo conejo De tigre con yo conejo Es que tiene la astucia La astucia la tengo yo porque no vengo de Rusia Un hombre como soy yo que a mi ninguno me acusa Arriba caballo viejo Ya yo nunca esta llego a Rusia Ya nunca esta llego a Rusia Arriba caballo viejo Yo sabiendo que desde mi atrás le estoy picando el pellejo El pienso en el miami a pesar de que es un viejo Pero es que yo soy un vivo y me suman a un pendejo Ya me suman a un pendejo Él dice que usted es un vivo Pero vivo como esos clases no lo recibo Así como usted me ve yo soy un Confero activo Yo soy un Toro Padrote peleando con este chivo Él anda con este chivo chico Juntaro para el rote Pero de todas maneras yo ando a sobrado de rote Él me dice que Juntaro y se los mantiene a rote Escúchame en el rodillo me está atacando el pifote Voy a acercar el pifote escuche Candirevilla Este me quiere ganar pero este se llama Brilla Porque llevo este complejo soy como así de espadilla Mi beso son más sabrosos que una sopa de costillas Una sopa de costillas suberto son más sabrosos Pero soy el condimento que lo pone melodioso Él dice que a la costilla me lo dice en lo baboso ¿Qué costilla basta haciendo uno viejito mocoso? Oye viejito mocoso ¿Qué costilla basta haciendo? ¿Qué le pasa a gronar? Yo entiendo que está perdiendo En cambio que te analice en el arpa está rindiendo Pero de un nuevo espuelazo es que lo estoy recogiendo Esto lo estoy recogiendo porque de un nuevo espuelazo Yo no creo que usted me aguanta así yo le doy tres cuerazos Yo le voy a tirar duro cámbialo en el rominazo Y le voy a dar bien duro es para que no sea payaso Es para que no sea payaso y me quieren al menduro Duro no veras ahorita ni el presente ni el futuro Aquí llegó el tagalizazo y un toplero maduro El hogar está saltando igualito que un canguro Igualito que un canguro dice que yo estoy saltando Pero yo estoy tranquilito que lo que le está pasando Ni siquiera me lo muevo pero ni se está bloqueando Ojo que las peoronas a ustedes les fue quemando Un tele fue quemando y dice que las peoronas Pero nunca se me quema ahorita aquí en esta zona Porque llegó el tagalizazo que en el arpa no abandona Que le llego la pelona Que le llego la pelona, que le llego la pelona Que me llego y que me halle borracho para seguir parroteando con esta banda de muchachos Y le sigue al alpista que le le duro al capacho Que le duro al capacho y pero le sigue al alpista Tiene maestro compadre yo soy aquel que conquista Un hombre como soy yo, verdad no si soy de alista Yo soy de la oposición, este es un loco chavista Este es un loco chavista que queda en la oposición Escúchame lo calzano, se lo asegura mi don No soy de ninguno jugando, escuchen con atención Yo lo que soy es campeón, que en todo el mundo soy campeón Él dice que es un campeón y de paso que es campeón Que campeón basta siendo estimado compañero Camperos generalizan troncos festivaleros Que está pasando una pena en suelo guayabalero En suelo guayabalero que estoy pasando una pena Todo el tiempo con esos versos, con esa misma verbena El señor de San Fernando está pasando un problema Y este me lo gano yo antes de pasar la escena Antes de pasar la pena este me lo gano yo Este dice que me gana y yo le digo que no Usted me quiere ganar, conmigo se equivocó Y este es más facilito que una marca de chimón De una marca de chimón me dice que soy facilito Ni que fuera el apureño, lo aseguró compadito Yo soy el matadorreo desde que estaba chiquito Que puede matar a los niños con más rosa a los viejitos Con más rosa a los viejitos y puede matar a los niños Pero usted no va a matar a este que a tira el apiño Un hombre como soy yo, los orejas de los niños Es que estoy sonando más que aquel viejito judiño Es que el viejito judiño aquí está sonando más Si este me habla de judiño lo noto muy incapaz Solo el golpe del dinero le pude pegar al rap Pero ese ya se acabó como la bombón y gas Como la bombón y gas pero ese si acabó Escucha cantina y villa yo no sé lo que pasó Este es el puño a tuyo, hace rato se murió Pero llegando si acaso este no puede cumplir Este no puede soñar pero llegando si acaso Si usted no puede con él sentir a los ramalazos Que le temen tranquilito igual que un pato de aguazo Que ya tengo la escopeta para armar a un cantuchazo Para darle un cuchazo y quien trajo la escopeta Que le pasa a Jerobar que en el arco no respeta Este trajo la pistola, trajo una nueva bebereta Pero yo traje por el puño para reventarte la gente